¿Cuál fue el resultado de la carrera de la carrera de la carrera? Esta vez en la pick-up, así que más que agradecido, fue para mí muy importante que se hayan interesado y por suerte llegamos a un buen acuerdo que nos permite ilusionarnos con tener un lindo año el año que viene y obviamente con la intención siempre de querer salir campeón, de pelear carreras, por lo tanto será una nueva experiencia para mí. Después de lo sucedido con Chevrolet, ¿hubo alguna otra oferta en estas últimas horas del TC2000? No, oferta no hubo ninguna, hubo un par de consultas pero no hubo ninguna propuesta concreta. La realidad es que estamos en noviembre, ya estamos retarde. Siempre históricamente todos mis acuerdos los cierro en septiembre, es la primera vez que se me estira tanto por todo esto que pasó. Así que bueno, ya estaba bastante pasado de la fecha lo que normalmente uno hace para las siguientes temporadas.